¿Qué pasa amigos de GTA V? Soy Strato y os traigo un nuevo video para el canal Y bueno, estamos con otro vehículo de estos militares super chetados que han puesto aquí en esta actualización de los atracos a bancos Y bueno, pues estoy aquí con Zoco, ¿qué pasa? ¡Maiya! ¿Cómo repartes, eh? ¡Cómo repartes! Dios chaval, eh Y bueno, pues esto para los que no sepáis es este vehículo que se llama Irsunjer Irsunjer o algo así, no sé, tiene un nombre así un poquito raro Pero es el que pone furgoneta, ¿vale? Porque hay otro que no es igual, bueno, prácticamente igual, pero no tiene la metralleta por arriba Lo digo por si lo queréis comprar, pues bueno, que lo sepáis Además el otro te lo mandan al garaje También, es verdad, y este es para Pegasus Y como veis, pues esto reparte que flipas A ver, déjame compañero esa metralleta que la probé yo Y bueno A ver, mira, me viene la poli y así la reviento yo Así vamos a escaparnos un poco de la policía ¿Qué hace mi personaje bajándose por ahí? Vale, vamos a subirnos aquí Le damos al triángulo Y ahí está, se monta Un detalle que me ha gustado bastante es esto de que tiene los pies ahí como colgando ahí en una silla Mola un montón, tío, ahí Así que bueno, vamos a reventar policía A ver cómo pilla a la policía, chaval Cómo pilla a este ¡Hala, chaval! Esto reparte muchísimo más que la Karin Rebel, eh Ahora que tiene una cosa como reviente ese, vamos a reventar nosotros detrás Toma, compañero Es brutal, tío Cómo revienta esto Y mata a la gente a un toque, eh Exageradísimo, sí Es verdad Hemos puesto antes a probar y de un disparo en el pecho Vamos, te deja... Te deja seco, chaval Mira la policía Aquí no tiene nada que hacer contra mí, ya Esto la verdad es que está bastante divertido para las partidas del modo online Ahora se pueden hacer cosas bastante interesantes Y bueno, pues os quería enseñar simplemente este vehículo a modo de curiosidad Por si no lo habéis visto y demás Que bueno, ya sabéis, todo esto forma parte del DLC de los atracos a bancos Y bueno, nada más eso Si os ha gustado, ya sabéis, like favoritos Suscribiros al canal si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Tenéis el canal de foco en la descripción Un saludo Adiós Adiós